Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título los ritos del descanso. Vamos a leer Génesis justo en el capítulo 2 y vamos a leer allí el versículo 3 que lo hemos leído anteriormente. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hemos mencionado anteriormente que la observancia del séptimo día de la semana que hoy conocemos como día sábado y no porque el ser humano le haya dado ese nombre sino porque el mismo Dios le dio nombre a ese día. Así que el sábado es el día de reunión entre el creador y la criatura y Dios mismo lo modeló, Dios mismo lo ejemplificó. Para que no caiga ninguna duda, Dios hizo todo un preludio, Dios creó todo el ambiente que fuera bueno en gran manera para esa reunión. ¿Qué reunión? La reunión donde Dios bendijo el tiempo, lo santificó y lo reposó en el séptimo día. Pero el pecado entró, sí el pecado entró, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso es que cuando el pecado entra, las dos instituciones continúan, el matrimonio y la observancia del sábado como día de reposo. El pueblo de Israel fue llevado esclavo y cuando sale de la esclavitud, ahora Dios lo va a probar. Antes que Dios diera los diez mandamientos, Dios prueba si están todavía o no en sintonía con la voluntad del cielo. Parece que el pueblo de Israel después de cuatrocientos años no estaba en sintonía ya más con el Señor. Así que el Señor de manera didáctica y aprovechando las circunstancias, les recuerda y les enseña a través de los alimentos cómo debía seguir la observancia del séptimo día de la semana. Así que ellos recibían todos los días alimento, pero el sexto día recibían doble porción para que en el séptimo día los reposaran juntamente con la familia y tuviesen los alimentos. No había necesidad de ir a buscarlos porque Dios ya los había provisto antes. Ese principio continúa. Quienes hemos vivido por años deleitándonos en el santo sábado, lo hemos confirmado y lo podemos decir. Dios primero nos provee y luego el sábado disfrutamos de esas bendiciones. Pero luego de cuarenta años, cuando van a entrar allá, entonces dice Deuteronomio que Moisés tiene que hablarles. Recuerden, Moisés sabía que ya no iba a heredar esa tierra. Vendría un nuevo líder. Una generación estaba entrando allí que en su mayoría, excepto dos, pues no habían estado allá en esa esclavitud. Pero tenían que ir a conquistar. Y entonces Moisés dice de todo lo importante que debo decirles, lo más importante es guarden el sábado. Guarden el sábado. Es extraordinario como el Señor insiste a través de la historia y a través de sus siervos con este mensaje para su pueblo. Y luego Isaías dice que el sábado debe ser una delicia para nosotros. ¿Por qué? Porque es para celebrar, es para convivir, es para confraternizar. Y además es el sábado que nos prepara para la gran reunión con todos los redimidos de todos los tiempos, de todos los lugares, donde también celebraremos ese día de fiesta con el Señor. Ya sin el pecado, pero continuará celebrándose la reunión del santo sábado o del séptimo día de la semana. ¿Qué te parece si nosotros también hoy decimos, Señor, gracias, gracias por tu palabra? Y una vez más aprovecho para renovar mi pacto contigo, Señor. Y de hoy en adelante, con el poder del Espíritu Santo y con esa bendición del sábado, nos reuniremos sábado a sábado en adoración, en estudio de la palabra, en oración y con la hermandad y con la familia. Que así sea en tu vida, que así sea en mi vida, hasta que Jesús venga por segunda vez y luego seguiremos con esa celebración ya con cielos nuevos y tierra nueva sin pecado. Que Dios te pueda ayudar. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.